A esta Lucinda amé, quise y adoré desde mis tiernos y primeros años, y ella me quiso a mí con aquella sencillez y buen ánimo que su poca edad permitía. Sabían nuestros padres nuestros intentos y no les pasaba de ello, porque bien veían que cuando pasaran adelante no podrían tener otro fin que el de casarnos, cosa que casi la concertaba la igualdad de nuestro linaje y riquezas, creció la edad y con ella el amor de entrambos. Que al padre de Lucinda le pareció que por buenos respetos estaba obligado a negarme la entrada de su casa, casi imitando en esto a los padres de aquella tisbe tan decantada de los poetas. Y fue esta negación, añadir llama a llama y deseo a deseo, porque aunque pusieron silencio a las lenguas, no lo pudieron poner a las plumas, las cuales con más libertad que las lenguas suelen dar a entender a quien quieren lo que en el alma está encerado. Que muchas veces la presencia de la cosa amada turba y enmurece la intención más determinada y la lengua más atrevida. Hay cielos y cuantos billetes le escribí, cuán negadas y honestas respuestas tuve, cuantas canciones compuse y cuantos enamorados versos donde el alma declaraba y trasladaba sus sentimientos, pintaba sus encendidos deseos, entretenía sus memorias y recreaba su voluntad. En efecto, viéndome apurado y que mi alma se consumía con el deseo de verla, determiné poner por obra y acabar en un punto lo que me pareció que más convenía para salir con mi deseado y merecido premio, y fue el pedírsela a su padre por legítima esposa, como lo dice, a lo que él me respondió que me agradecía la voluntad que mostraba de honrarle y de querer honrarme con prendas suyas, pero que, siendo mi padre vivo, a él tocaba de gusto, derecho a hacer aquella demanda, porque si no fuese con mucha voluntad y gusto suyo, no era lusinda mujer para tomarse ni darse a otro. Yo le agradecí su buen intento, pareciéndome que llevaba razón en lo que decía, y que mi padre vendría en ello como yo se lo dijese. Y con este intento, luego en aquel mismo instante, fui a decirle a mi padre lo que deseaba, y al tiempo que entré en un aposento donde estaba, le hallé con una carta abierta en la mano, la cual, antes que yo le dijese palabra, me la dio y me dijo, Por esa carta verás, Cardenio, la voluntad que el Duque Ricardo tiene de hacerte merced. Este Duque Ricardo, como ya vosotros, señores, debéis de saber, es un grande de España que tiene su estado en lo mejor de esta Andalucía. Tomé y leí la carta, la cual venía tan encarecida, que a mí mismo me pareció mal si mi padre dejaba de cumplir lo que en ella se le decía, se le pedía, que era que me enviase luego donde él estaba, que quería que fuese compañero, no criado, de su hijo el mayor, el que él tomaba a cargo el ponerme en estado que correspondiese a la estimación en que me tenía. Leí la carta y enmudecí leyéndola, y más cuando oí que mi padre me decía, De aquí a dos días te partirás, Cardenio, a hacer la voluntad del Duque, y que, el Duque, y da gracias a Dios. Da gracias a Dios que te va abriendo camino por donde alcances lo que yo sé que te mereces. Añadió a estas otras razones de padre consejero. Llegóse el término de mi partida, hablé una noche a Lucinda, díjele todo lo que pasaba, y lo mismo hice a su padre, suplicándole que se entretuviese algunos días y dilatase el darle estado juramentos y mil desmayos. He estado hasta que yo viese lo que el Duque Ricardo me quería. Él me lo prometió, y ella me lo confirmó con mil juramentos y mil desmayos. Vine, en fin, donde el Duque Ricardo estaba. Fui del del tan buen recibido y tratado, que desde luego comenzó la envidia a hacer su oficio, teniéndome los criados antiguos, pareciéndoles que las muestras que el Duque daba de hacerme merced habían de ser en perjuicio suyo. Pero el que más se holgó con mi ida fue un hijo segundo del Duque, llamado Fernando, mozo gallardo, gentil hombre, liberal y enamorado, el cual en poco tiempo quiso que fuese tan su amigo que daba que decir a todos. Y aunque el mayor me quería bien y me hacía merced, no llegó al extremo con que don Fernando me quería y trataba.